... Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Estamos a menos de 50 días de las elecciones presidenciales en este gran país y traigo dos o tres encuestas. La primera es una encuesta a escala nacional, la vemos por favor. Y es de CBS News, fuente confiable desde luego, y revela que a escala nacional están empatados Kamala y Trump 47 a 47. Entonces, esta encuesta es buena para él, ¿no? Porque en las anteriores que habíamos visto, ella estaba cuatro puntos arriba, estaba seis puntos arriba, ahora en esta al menos están empatados. La siguiente encuesta no mide nacional, mide Carolina del Norte, y esta es una encuesta buena no para él, para ella. Porque se asume que ese Estado lo tiene que ganar Trump y lo está perdiendo por un punto porcentual 49 a 48. La próxima encuesta no es buena para ella, es muy buena para ella. ¿Por qué? Porque si ella gana esos tres estados, habrá ganado la presidencia sin duda ninguna. Fíjense, en Pensilvania que es el más importante de esos tres, ella está arriba cinco puntos. Michigan, cinco puntos arriba. Ella hoy iba a estar en Detroit, Michigan con Oprah. Y Wisconsin, todas las encuestas la dan arriba, aunque en esta por solo un punto porcentual. Insisto, si ella gana estos tres estados el 5 de noviembre, habrá ganado la presidencia. La última encuesta es buena para él. Es una encuesta realizada en esos tres mismos estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y la gente considera que Trump es más confiable en economía y en inmigración. Así las cosas, Trump estuvo ayer en un meeting muy acalorado, muy febril en Long Island, Nueva York, y dijo que la gente que estaba allí en su meeting era el alma y el corazón de la fibra de este país. Gracias a todos y un gran hola a Nueva York y un lugar llamado Long Island, que lo sé muy bien. Y estoy contento de volver en el estado. Me encanta con miles de neoyorqueros patrióticos que son realmente el corazón y la alma de la América. Sabemos eso. Trump dijo que aunque los republicanos siempre pierden en las elecciones presidenciales en el estado de Nueva York y, por supuesto, también en la ciudad de Nueva York, él está confiado que va a ganar. Yo estoy bastante confiado en que no va a ganar en Nueva York. En Nueva York, como en Massachusetts, como en California, gana siempre los candidatos presidenciales demócratas. Cuando yo le dije a algunas personas en Washington, yo voy a ir a Nueva York, estamos haciendo una campaña de la campaña, ellos me dijeron, ¿qué significa Nueva York? No puedes ganar, nadie puede ganar, los republicanos no pueden ganar. Yo puedo ganar Nueva York y nosotros podemos ganar Nueva York. Nosotros vamos a ganar Nueva York. Y si votas por mí, yo voy a reducir tus taxas, reducir tus crimen, y reducir tus niveles de estrés. Porque hay mucha estrés. Me hizo gracia cuando dijo, esto no se lo había escuchado antes, que si él vuelve a la Casa Blanca nos va a reducir los niveles de estrés. ¿Se puede prometer eso? ¿Que un presidente nos va a bajar el estrés? Dice que Biden y Kamala han destripado a la clase media. Pero vean lo que ha sucedido en Nueva York y los otros estados, todos rodeados de la izquierda radicales, cada uno de ellos. Nuestras industrias pesadas se exportaron a través, y nuestra clase media ha sido eviscerado, aquí a casa, ha sido eviscerado. Y así le digo a los pueblos de Nueva York, con el crimen a los niveles de estrés, con los terroristas y los criminales que se desplazan, y con la inflación que se desplazan sus corazones. Vota por Donald Trump. ¿Qué diablos tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? Al margen de lo que dice, o sea, al margen del fondo, del contenido, de la sustancia, es un gran orador. Es un gran orador. Es un... Ixtrion, natural, le encanta estar ahí arriba sobre la tarima. Dijo que la señora Kamala Harris es la senadora más izquierdista en la historia de este país. Hoy, me déjame también enviarle un mensaje straight to Kamala Harris. ¿Has oído de ella? Who, by the way, was just rated, by far, the most liberal senator in the U.S. Senate, more so even further left than Bernie Sanders and Pocahontas. Pocahontas. She's more so Elizabeth Warren. She's more left than Bernie Sanders or Elizabeth Warren. Dijo entonces que la señora Kamala debe, por una vez, dejar de mentir, porque, según Trump, es una gran mentira que él se va a convertir en un dictador. But the message is it's time to stop the lies, stop the hoaxes, stop the smear, stop the lawfare or the fake lawsuits against me and stop claiming your opponents will turn America. into a dictatorship, give me a break. Because the fact is that I'm not a threat to democracy, they are. Advirtió que si gana la señora Harris, este país irremediablemente será una república tercermundista bananera. They're doing things in politics that have never been done before in the history of our country. And worst of all, with their open borders and bad elections, they have made us into a third world nation, something which nobody thought was even possible. Americans deserve a campaign based on the issues. we try and keep it on the issues and God has now spared my life. It must have been God, thank you. God, thank you. Le agradece a Dios y a continuación promete algo que es bastante desusado en él. porque él a lo largo de su vida no ha sido un alma muy pía, por así decirlo, ¿no? Ahora dice que el suyo será un gobierno que traerá de regreso a la religión. Not once, but twice. And there are those that say he did it because Trump is going to turn this state around, he's going to turn this country around, he's going to make America great again and maybe and we're going to bring back religion into our country. ¿Cómo se trae de regreso a la religión desde la presidencia? Yo creo que la religión se va o regresa en el alma, en el espíritu, en la intimidad de cada ciudadano, pero es una operación que no se puede hacer desde el poder político porque uno no le puede implantar una convicción religiosa a un individuo. Nos dijo que su esposa Melania acaba de publicar un libro y desde luego nos sugirió con entusiasmo que lo compremos. Dijo que está muy orgulloso porque los camioneros, supongo que el sindicato de los camioneros lo apoya. Se estremeció al decirnos que 32 mil ilegales han invadido el pueblito bucólico de Springfield, Ohio y luego anunció iré pronto allá. This is not sustainable by any country. This is not sustainable. How about in Springfield, Ohio? They had 32,000. This is a little beautiful town. No crime, no problem. 32,000 illegal immigrants come into the town. 32. So they almost double their population in a period of a few weeks. Can you believe it? And you know what? They've got to get much tougher. I'm going to go there in the next two weeks. I'm going to Springfield and I'm going to Aurora. Dijo que se juega la vida al visitar Springfield y que si va a Springfield podría haber un atentado contra él y quizá ya no lo veremos más. You may never see me again but that's okay. Gotta do what I gotta do. Whatever happened to Trump? Well, he never got out of Springfield. I'm leading in Ohio by like 15 points a lot and we're going to take care of Ohio and we're going to take care of Colorado and we're going to take care of every single state in the union. They're all under siege. A lot of people don't talk about it. Se escandalizó porque según él el alcalde de Springfield quiere que los que han llegado y no hablan inglés reciban clases gratuitas en inglés. But think of this so the mayor of Springfield and I think he's a very nice person but instead of saying we're getting them all out we're getting them out he says very simply we're hiring teachers to teach them English. Can you believe it? We are hiring interpreters so when they go to school and take the place of our children in school we have an interpreter each one will have a private interpreter. What the hell is wrong with our country? No, no. We're getting them out of our country. They came in illegally. They're destroying our country. We're getting them out. They're going to be brought back to the country from which they came. Puede que esté mal informado. Fuentes confiables dicen que casi todos los haitianos de Springfield tienen permiso de trabajo y un estatus de protección temporal y por lo tanto no sería malo que sus hijos vayan a la escuela y aprendan a hablar inglés. Dijo que el día de las presidenciales será uno de liberación porque nos vamos a liberar de este infierno en el que vivimos. For every New Yorker being terrorized by this wave of migraine crime November 5th will be your liberation day. It's going to be liberation because you are living like hell. You're living a life like hell. I will launch a special task force of elite federal law enforcement people many of whom I already know that are tough and charge them with crushing the MS-13 remnants. Dijo entonces que va a eliminar a todas las pandillas de ilegales extranjeros y que va a deportar a todos los ilegales extranjeros que son según él como 21 millones. Va a necesitar muchos aviones. They're coming in by the millions not by the hundreds They're coming in by the millions. Think of it. Probably 21 million people that's probably a low number. We can do all of this and more but patriotic New Yorkers must get your asses out to vote. Get to get up. Get to get up. Get to get up. Anoche, como le gusta la tele, estuvo en un programa un tanto irreverente, humorístico de la cadena Fox. No lo noté tan cómodo. They told you that the shooter was there. Would you have tried to take him out with your three wood? I think so. Yeah. If I knew. Actually, the Secret Service did a great job. They saw the barrel of a gun, big gun. Yeah. And it came out through bushes and how many people would see that? You know, he really was very exceptional to have done it and we've been going through a lot of it. We're getting very good at it but I don't want to say that too loudly because we don't want to bring any jinxes along, Tyrus. Yeah. But it's... At least he could have yelled four. Dijo con aire de resignación y sin celebrar mucho las humoradas de los anfitriones que los atentados fallidos parecen ser gajes del oficio. I get angrier about that than you get angry about getting shot at. It doesn't... How do you process that? Well, number one, do I have a choice? Yeah. What am I going to do, right? Yeah. We have a choice but, you know, it's interesting. I was thinking a lot about it over the last period of time since Butler and being president is a very dangerous job because with a race car driver it's a dangerous job. It's like one-tenth of one percent die. With a bull rider, I think bull riding looks pretty scary, right? Yeah. It's a little bit more than that die. With a president, what is it? Six percent or seven percent? It's the most dangerous profession there is. Dijo que después de doce años de conducir el programa muy exitoso de televisión, El Aprendiz, The Apprentice, le habían propuesto renovar el contrato cinco años más pero él dijo no, no renuevo porque quiero ser presidente. I had The Apprentice for 12 years. Oh, I know. 14 seasons but 12 years a lot of time. They wanted to renew me for five years. They were all set to do it and I didn't want to do it. I wanted to run for I said I wanted to run for president. Mark Burnett who's a great guy and you know the producer and all and all of the people from NBC everybody came up to see me to talk me out of running. They said it's not possible to win. Nobody's ever done that. I mean and nobody ever gives up primetime show. It was a big hit and they wanted to do a five-year extension and I said no that's actually what I knew I was going to do it and I mean I love doing The Apprentice. It was so successful. Lo que provoca una pregunta legítima de no haber hecho The Apprentice durante 12 años tal vez habría terminado siendo presidente. Luego en un bar en Nueva York anoche tarde recordó que él ama esa ciudad una ciudad en la que vive parcialmente y prometió que la va a rescatar de la decadencia en la que se ha asumido. ¿Cuál es tu mensaje para Nueva York? Me encanta Nueva York siempre me encanta Nueva York y vamos a dar Nueva York una gran playa y cuando me quedo aquí te veo las comunidades y es tan agradable me encanta Nueva York pero Nueva York tiene muchos problemas y vamos a hacer Nueva York otra vez y vamos a traer y vamos a ganar y vamos a ganar creo que tenemos una gran chance de ganar con cientos de miles de personas de personas de prisiones de jajos de instituciones y de las instituciones de Nueva York pero la gente no quiere eso entre tanto el presidente Biden en un evento en la Casa Blanca bromeó pidiéndole trabajo a la famosa actriz Jessica Alba en otro acto Biden se van a glorio de haber bajado sustancialmente la inflación at its peak as you all know inflation was 9.1% in the United States today it's much closer to 2% it doesn't mean our work is done far from it far from it no one's too confused why I'm here I'm not here to take a victory lap I'm not here to say a job well done I'm not here to say we don't have a hell of a lot more work to do we do have more work to do but what I am here to speak about is how far we come how we got here and most importantly the foundation that I believe built for a more prosperous and equitable future in America dijo que la rebaja en las tasas de interés decretada esta semana por la Reserva Federal es una clara señal de progreso económico una pausa será breve al volver todo lo último sobre Venezuela y ya regresamos ahora dejamos con ustedes a nuestro querido cliente publicitario Alejandro Cardona que es un campeón hace más de 12 años tiene un seminario creando riqueza le enseña a la gente cómo invertir en la bolsa y ha tocado mejorado cambiado para bien la vida de mucha mucha gente entre ellas gente que está aquí presente hoy en el público adelante querido Alejandro muchas gracias estimado Jaime para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario creando riqueza en este evento los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa actualmente tenemos problemas en los empleos en las empresas pequeñas y a veces nos preguntamos cómo puedo ganar dinero cómo puedo hacer para tener un presupuesto mayor para mis gastos para la gasolina y esto en el seminario creando riqueza vas a aprender todos esos trucos y vas a poder aprender a invertir y hacer dinero desde tu casa utilizando acciones conocidas como Apple Facebook Netflix Amazon tú vas a aprender a conocer estos instrumentos también los momentos perfectos para comprar y para vender vamos a tener temas especiales sobre cómo manejar tu 401k o tu fondo de inversiones también cómo ganar cuando una acción cae o cuando sube vamos a hablar a tener una sesión especial sobre las empresas relacionadas con el petróleo y cómo puedes hacer que el dinero trabaje para ti así que te voy a mostrar dos testimonios muy importantes para que veas qué está ocurriendo en la familia de los hispanos en todo el mundo muchas gracias por esos maravillosos testimonios nuestro próximo seminario creando riqueza será el 21 y 22 de septiembre 21 y 22 de septiembre puedes inscribirte en la página seminario creando riqueza punto com o también llamando al 855 289 6285 seminario creando riqueza punto com los esperamos bienvenidos de vuelta al programa hoy el parlamento europeo reconoció como presidente electo de venezuela a don el mundo gonzález urrutia algo que no se ha atrevido a ser todavía el gobierno socialista del reino de españa open the vote i close the vote and it is adopted es una muy buena noticia el parlamento europeo le recuerda a don edmundo que es el presidente electo de venezuela algo que él en la carta que no debió firmarle a jorge rodríguez decía que no iba a ejercer una representación o un cargo que no iba a ejercer don edmundo agradeció al parlamento europeo desde su despacho en madrid donde ahora reside y dijo apropiadamente que los venezolanos quieren vivir en libertad y también como viven los europeos porque no a los representantes del parlamento europeo por la discusión que han decidido dar en esta cámara sobre la grave situación que atraviesa venezuela los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo vivir en libertad y democracia bajo un estado de derecho y es perfectamente posible y además poseen una riqueza inenarrable venezuela debería ser no solo el país más libre sino el país más próspero de américa y así les va por culpa de los ladrones chavistas don edmundo agradeció a los parlamentarios europeos por esa firme postura contra la dictadura ladrona de venezuela también quiero reconocer y agradecer a las representaciones diplomáticas europeas por su firme respuesta a persecuciones a arbitrariedades y a la violación de los derechos políticos más elementales así como agradecer la acogida a mi temporaria salida del país y quisiera subrayarlo con toda fuerza con que me sienta capaz de decir mi temporaria salida es muy bueno que diga y lo dice por primera vez desde que se fue de venezuela que es una salida temporaria no definitiva es muy bueno ¿no? porque no es lo que daba a entender en la carta que le firmó a jorge rodríguez decía mi actividad pública será limitada y no voy a ejercer formal ni informalmente ninguna representación de poderes públicos venezolanos ahora sugiere como corresponde por supuesto ¿no? es el presidente electo tiene que juramentarse el 10 de enero que va a regresar que quiere regresar a pesar dice de las presiones que han sido inimaginables obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas como millones de venezolanos estoy aquí ante todos ustedes honradamente convertido en gestor en cuantas acciones y diligencias diplomáticas puedan verse a nuestro alcance al más alto nivel para motorizar la solidaridad con la causa democrática venezolana todavía desde su llegada a Madrid no ha dado una entrevista uno a uno de momento se ve que está más cómodo leyendo pronunciamientos que el mismo escribe hoy desde el Partido Popular gran aliado de la oposición democrática venezolana y del presidente electo el señor Núñez Feijó se escandalizó de que cuando Edmundo estaba en la embajada española en Caracas hubieran ocurrido en esa embajada prácticas mafiosas para intimidarlo a las graves revelaciones que ayer hizo el presidente electo de Venezuela y que para ningún demócrata le puede resultar ajeno Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos las actas están a disposición del mundo las actas de la oposición dado que el gobierno se niega a revelarlas como también lo están las prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas y la evidencia de que algunas de esas prácticas mafiosas han tenido como escenario la embajada española caben aquí algunas preguntas ¿no? el embajador español Ramón Santos en Caracas le dijo claramente a don Edmundo usted puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera o le dijo es mejor que usted pida el asilo y se vaya a España yo no sé la respuesta luego los hermanos Jorge y Desi Rodríguez se presentaron inopinadamente en la embajada española tocaron el timbre y dijeron venimos a hablar con Edmundo sin que este último lo supiera o fueron a la embajada española porque Edmundo le había dicho al embajador Santos quiero que vengan Jorge y Desi Rodríguez quiero conversar con ellos tampoco tengo la respuesta pero yo intuyo que fueron porque Edmundo quería verlos de no haber querido verlos Edmundo le habría dicho al embajador Ramón Santos no quiero verlos que no entren y no habrían entrado entonces no creo que lo que hablaron Jorge y Desi Rodríguez con don Edmundo González Urrutia fue algo de lo que sean responsables ni los del gobierno español ni el propio embajador español en Caracas señor Ramón Santos yo creo que el tenor de esas conversaciones que le pidieron los Rodríguez a González Urrutia en que se dio en que condescendió que firmó bueno eso es algo que yo creo que entre los tres negociaron sin una participación activa creo yo creo yo del gobierno socialista español en cualquier caso el señor Feijo dice que la diplomacia española no debe estar al servicio de una dictadura y lleva toda la razón el gobierno español ha mentido la diplomacia española pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica no puede estar al servicio de un régimen dictatorial hoy en Estrasburgo la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela el señor Edmundo González lamentablemente mi país España ha llegado muy lejos y se debe de parar entonces el señor Feijo dice que lo que ocurrió ese sábado 7 de septiembre por la tarde la embajada española en Caracas no debió ocurrir porque el embajador español permitió que agentes representantes de la dictadura los hermanos Rodríguez sometieran a amenazas y a chantajes al presidente electo González Urrutia lo que nos devuelve a la pregunta debió entonces el embajador español decirle a los hermanos Rodríguez ustedes no van a entrar en la embajada a pesar de que Don Edmundo le pedía que entrasen si en efecto se lo pidió si Edmundo le dijo yo quiero hablar con ellos que pasen el embajador español no podía decirles a Jorge y Delsi Rodríguez ustedes no van a pasar Edmundo quiere verlos pero yo no les permito que entren ¿verdad? Lo diré con absoluta claridad y también con absoluta tristeza de ninguna manera bajo ningún concepto sin ninguna excusa se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie menos a un representante del pueblo venezolano y menos aún por quienes son protagonistas de un demorador informe de Naciones Unidas me refiero a Delsi y a su hermano de violación masiva y perpretada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones si pero esquiva el tema de fondo él no se está poniendo en los zapatos del embajador español Ramón Santos yo insisto la coacción ocurrió y obviamente ocurrió porque Edmundo González Urrutia cedió porque se asustó porque en un momento de debilidad pidió conversar con Jorge y Delsi y Rodríguez por eso ocurre la coacción si Edmundo González Urrutia le hubiera dicho al embajador yo no quiero ir a España yo me quiero quedar acá indefinidamente y no quiero hablar con nadie del gobierno yo no creo que se hubieran reunido y no habría ocurrido la consabida coacción la coacción ocurre por una debilidad del presidente electo que se quiere ir porque está asustado porque le han soplado al oído mira te van a matar o van a secuestrar a tu hija Mariana está asustado y es comprensible que lo esté es un hombre de 75 años y el miedo es un legítimo sentimiento humano está asustado se quiebra y como se quiebra avanzan los matones de la dictadura como Jorge y Delsi Rodríguez Feijó pide el reemplazo del embajador español en Caracas y mi posición es muy clara en primer lugar el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado en segundo lugar el ministro de asuntos exteriores español ha de presentar su dimisión y en tercer lugar el presidente del gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura por su parte el canciller español el señor Alvarez muy refinado dijo que el gobierno de España no negoció nada entre Jorge y Delsi Rodríguez y Edmundo González Urrutia que ellos no fueron parte de esa negociación el gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela no ha participado en la redacción en la concepción en la elaboración de ningún tipo de documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela el gobierno de España no ha participado en ninguna negociación política a ver yo le creo yo no creo que Alvarez o su embajador en Caracas Santos le dijeron a Edmundo usted no se puede quedar en la embajada usted se tiene que ir o a usted le conviene irse o nosotros queremos darle el asilo no se quede porque van a entrar a las bravas a la embajada y lo van a arrestar yo no creo que hicieron eso yo creo que lo recibieron en la embajada y luego esperaron a ver qué quería hacer don Edmundo ahora si don Edmundo quería hablar con Jorge y Delsi era difícil que el embajador español saboteara ese encuentro y nadie le ha solicitado al gobierno de España ni nosotros lo hubiéramos aceptado ninguna contrapartida política para que Edmundo González pueda estar felizmente y como era su voluntad que yo mismo pude contrastar hablando telefónicamente con él cuando estaba en la residencia del embajador de España estar hoy en España libre y solicitando su derecho de asilo que por supuesto vamos a conceder lo que nos devuelve a la pregunta original o sea Edmundo quiso reunirse en la embajada con Jorge y Delsi Rodríguez o no o fue una reunión que se le impuso contra su voluntad esto lo tendría que responder el propio señor González Urrutia una pausa y regresamos con nuestro brillante analista financiero Alejandro Cardona bueno bueno regresa al programa y con 44 años recién cumplidos el fin de semana estuvimos mi esposa y yo celebrándolo con él celebrándolos con él don Alejandro Cardona nuestro querido analista financiero muchas gracias querido Jaime por la invitación pasé una noche espectacular nosotros también y bueno felicidades por los 44 años lo mejor está por venir sí señor muchas gracias muchas gracias bueno cuéntanos tú habías pronosticado un poco lo que pasó esta semana Alejandro que iban a bajar los tipos las tasas de interés y que eso iba a provocar un subidón en el mercado sí querido Jaime ha estado muy interesante esta semana comenzamos ganando porque el mercado abrió arriba luego tuvo una pequeña caída que también fue una ganancia importante y ya el miércoles la reunión de la FED que es un día delicado porque el mercado da unas señales y luego hace otra cosa totalmente diferente entonces de hecho las señales ayer fueron bajistas cierto pero la noticia de bajar los intereses es positiva porque cuando bajan los intereses eso estimula el mercado como tal claro y hemos llegado esta semana a un nuevo récord en el Nasdaq bueno en el Nasdaq en el Standard & Poor's 500 y en acciones como Meta por ejemplo alcanzando máximos históricos wow meta que es una acción que hace un par de años estaba deprimida no Alejandro si estuvo hasta enero del 2023 recuerdas si llegó a un precio bien bajo pero de ahí en adelante casi que todo el mercado Meta Tesla ha estado subiendo subiendo y entonces esta semana nos recuerda algo que tú siempre me dices aquí y es que todas las semanas hay oportunidades para ganar dinero si señor ha estado muy interesante y hemos tenido muchos testimonios esta semana ha sido bien importante que bueno de hecho hoy las opciones call el mercado abre arriba y las opciones call subieron 12 veces la inversión 12 veces si es un trade que tenía algo más de riesgo uno después de que lo haga con cuidado y en orden está bien pero 12 veces son 12 veces tú le apuntaste a eso algo pero también estaba Bank of America si y y la otra fue un fondo que nosotros que tenemos que se llama TNA también es apalancado pero en la bolsa después de que uno haga las cosas con digamos en orden si puede uno atreverse a hacer algunas proyecciones claro pero ha sido una semana interesante y el orden la disciplina son cosas que enseñas en tu seminario si señor digamos ciertas reglas del juego como ganar en el juego respetando esas reglas si señor ha sido este mes de septiembre ha sido espectacular espectacular porque porque la semana anterior por segunda vez porque en agosto lo hizo en agosto llegó a uno de los pisos que tú conoces y dio una rentabilidad en 10 12 veces este mes de septiembre visitó el mismo nivel en la primera semana y nuevamente ha dado esto más el incremento hoy con lo de la reserva federal y bueno otras acciones que ya de pronto la entrada había sido el lunes y de pronto no se habían dado con este impulso en el mercado se ha logrado más del 100% en varias casi que todas casi que todas querido Jaime extraordinario y el seminario es este sábado 21 y este domingo 22 es este fin de semana querido Jaime y ahí vamos a estar compartiendo las proyecciones vamos a comenzar a estudiar cómo prepararnos para esta parte de la época electoral claro de alta turbulencia política sí señor que es importantísimo estar preparados en eso claro y esto se viene estamos a menos de 48 días más o menos sí señor hay que irse preparando desde ya sí hay que irse preparando desde ya entonces tomen nota es este sábado 21 y este domingo 22 de septiembre comienza 9 de la mañana de 9 de la mañana aproximadamente hasta las 7 de la noche y vamos a estar compartiendo querido Jaime momentos o algunos trades donde cuando uno ve eso por primera vez bueno te envía el email o no claro cumpliste tu promesa esa misma noche yo sé que nosotros somos muy cercanos y todo pero yo también soy muy respetuoso contigo si no te envío esa renta ¿cuánto fue? fue una rentabilidad de no sé ¿te acuerdas del 900 y algo? del 900% ¿te acuerdas? tú lo viste y había ganado en una sola semana una fortuna sí señor pero lo bonito es es que cuando una persona ve por primera vez esto digamos uno como economista que aprende muchas cosas pero nunca te muestran eso sí y cuando tú lo ves por primera vez tú dices bueno es real yo lo puedo hacer también si lo hizo él lo puedo hacer yo claro sí señor sí nos quedamos muy impresionados el domingo mi esposa Silvia y yo cenando contigo y viendo ahí ¿no? viendo viendo cómo has hecho poco a poco poco a poco tu inmensa fortuna ¿no? gracias querido gracias a tu clarividencia para invertir en la bolsa que es algo que él enseña poca gente lo enseña tan bien como tú tú has nacido con ese don es un regalo de Dios ¿no? muchas gracias sí señor es un regalo de Dios este es un seminario que antes tú dabas presencialmente pero ahora lo puede atender cualquier persona en cualquier lugar del mundo sí señor eso es lo importante que es online vamos a estar repasando lo que pasó esta semana lo que pasó la semana anterior lo bueno es que las oportunidades a toda la audiencia que nos ve las oportunidades se repiten y yo lo que invito a las personas es que la solución no va a venir del gobierno sí los subsidios y todas esas cosas eso no arregla el problema de raíz que es la falta de educación y de entrenamiento y si nosotros estamos en este país o por fuera del país tenemos que aprovechar ese mercado de valores tan maravilloso claro las oportunidades han estado ahí para todos no hay nada más democrático que el capitalismo que el capitalismo y no hay que esperar a que el gobierno te arregle la vida exactamente querido Jaime yo cuando llegué yo te he compartido porque tú eres de mi familia yo llegué a este país con tres mil dólares pero llegué con educación financiera claro llegué con algo en mi mente y cuando tú tienes eso es cuestión de tiempo para que empieces a tener éxito sí que a veces uno se pregunta bueno y por qué pasan estas cosas y es porque de pronto alguien que nos está escuchando necesita escuchar esto claro que el éxito es posible un testimonio un testimonio una inspiración que el sueño americano es real que si se puede y que si nos entrenamos todos lo podemos lograr exacto exacto pero es muy importante que ustedes se den a sí mismos esa oportunidad ¿no? la de pensar yo no he tenido suficiente educación para invertir en la bolsa voy a aprenderla en un fin de semana y luego eso me puede dar una libertad financiera como la que tienes tú que acabas de cumplir 44 años y te diviertes en la bolsa no trabajas en ella yo veo que a ti te encanta hacer lo que haces sí, yo disfruto mucho ¿no? sí, sí me gusta mucho se vuelve un estilo de vida un estilo de vida y todos los días tienes contacto permanente con tus alumnos los ayudas a ganar dinero podrías no hacerlo tienes suficiente dinero para dejar de hacerlo pero te encanta me encanta es que cuando uno hace realmente lo que siente pasión te puede llegar todo el dinero del mundo y tú lo sigues haciendo claro cuando tú estás detrás del dinero muchas veces el dinero sale corriendo y cuando lo consigues ya dejas de hacer lo que estabas haciendo interesante pero mira tú lo mismo el periodismo sí y no es que lo tengan necesidad de hacerlo sino que eso te da vida cierto es cierto exacto exacto te da vida ¿no? no podemos vivir sin la televisión sin la televisión y ahora sí YouTube claro y YouTube exacto o sea que uno hace estas cosas Alejandro para disfrutar más de la vida para aprender más de la vida y el dinero viene por añadidura ¿no? y cuando ves los testimonios no yo estaba mal todo lo que había intentado estaba mal y ahora me gané esta semana recibí un testimonio y a poquito 60 mil dólares 50 mil dólares gente que nunca se había ganado eso querido Jaime claro y ahora lo está viviendo imagínate como te quieren en tantos lugares del mundo y me costa cuando viajo gente que se me acerca y me dice tú tienes que decirle Alejandro que yo gracias a él te quieren mucho en mi propia familia hay personas que han atendido tu seminario que están cerca de ti que siguen tu método y ganan dinero gracias a ti gracias a Dios te felicito de corazón te felicito de corazón el seminario es ahora sábado 21 domingo 22 de 9 de la mañana a 7 de la tarde y cuando tú estás enseñando eres feliz te gusta hacer me gusta mucho me gusta mucho es algo que pueden ser 10 horas y en mi mente es como 30 minutos notable increíble a mí me pasa cuando escribo cuando escribo no tengo noción del tiempo te pierdes en el tiempo y en el espacio porque soy tan feliz es lo hace feliz claro claro y tú crees que digamos cualquier persona puede aprender porque esto si me lo preguntan en la calle alguna gente me dice pero pregúntale a don Alejandro yo no terminé la universidad o incluso alguna gente que me dice yo no terminé el colegio cualquier persona puede entender lo que enseña si tiene ganas si yo pienso que cuando uno tiene ganas nada lo puede parar y así encuentre barreras uno las tiene que superar y esto pero yo pienso que si y lo he podido probar no es que piense que si lo he podido probar gente que ni sabía manejar el computador y hoy en día está disparada gente que haya ganado un millón de dólares gracias a tu método si señor cual es la inversión mínima que tu recomiendas para ir comenzando uno puede empezar con 500 o con 1000 dólares más adelante cuando ya está bien entrenado si y de ahí en adelante ya la tarea es empezar a multiplicar esa cantidad exactamente es bueno mantener el contacto contigo semanalmente es bueno sobre todo para los principiantes si yo pienso que es importante repasar y ocupar la mente en cosas productivas si entonces si hay una persona que de pronto se la pasaba tres horas en redes sociales y esto pues es mejor que esté con nosotros en clase si y es un personaje muy fascinante y lo he vuelto a confirmar la otra noche domingo comiendo con mi esposa Silvia y contigo muchas gracias un privilegio para mi querido Jaime la pasaste bien delicioso y al ver tu colección de memorabilia de Walt Disney es impresionante lo que tienes en alguna de tus casas porque ya tienes tantas casas pero tienes una colección de objetos de mucho valor de Walt Disney si señor de uno en uno de uno en uno impresionante y tienes otra colección de Star Wars de Star Wars si si me gusta y está firmado por todos los artistas ya lo vimos lo vimos lo vimos tienes una fortuna invertida en eso si señor que notable que notable yo solo les puedo decir una cosa yo les recomiendo Alejandro Cardona y su seminario creando riqueza porque sé me consta gracias querido Jaime que funciona gracias muchas gracias si quieren darle una oportunidad es este sábado 21 y este domingo 21 si señor muchas gracias querido Jaime felicidades por los 44 años y muchas gracias por esa atención y ese regalo que es tu amistad y todo el cariño que siempre me das mi amistad y mi hermandad son para siempre muchas gracias querido Jaime igualmente gracias hasta la próxima semana y suerte en el seminario de este sábado y domingo ya regresamos muchas gracias donde se decide la política buenas noticias Eric Prince nuestro amigo Eric Prince el jefe del ejército Blackwater nos cuenta que el movimiento ya casi Venezuela ha recaudado cerca de un millón de dólares ya casi Venezuela la campaña que busca derrocar al régimen y que ya recibió millonares donaciones la campaña ya casi Venezuela liderada por el polémico empresario y mercenario estadounidense Eric Prince busca recaudar dinero para apoyar lo que llama la lucha por la libertad en Venezuela la campaña ha tenido respaldo de figuras públicas y opositoras como Iván Simón Ovis aunque hasta ahora ni Edmundo González ni María Corina Machado se han pronunciado la recaudación se realiza a través de donaciones en dólares y criptomonedas pese a que aún no se ha aclarado el uso específico del dinero ya se superan los 700 mil dólares la meta son 10 millones esperemos que lleguen pronto a la meta Prince conocido por su controvertida historia como propietario de la empresa de seguridad privada Blackwater uno de los ejércitos privados más grandes del mundo ha impulsado la campaña con el mensaje es el momento de votar con dólares él promete a los venezolanos ser testigos de la caída del régimen mientras enfrenta ataques cibernéticos que dificultan el acceso a la página oficial claramente esta campaña llamó la atención del régimen Diosdado Cabello ha acusado a Prince de estar detrás del tráfico de armas para desestabilizar el país aunque el futuro de esa iniciativa sigue siendo incierto continúa recibiendo miles de dólares a menos de tres días de publicación una pausa y regresamos enseguida bueno 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 esto fue todo por hoy muchas gracias por acompañarnos estamos por supuesto muy impacientes y muy curiosos para ver cómo se desarrolla este último tramo de la campaña presidencial estamos a menos de 50 días del martes 5 de noviembre día en que supongo estaremos en pie aquí al lado del cañón dando la batalla siempre por la libertad y llevándoles a ustedes la mejor y más creíble información gracias buenas noches amir ¡Gracias!